¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy por hoy se presentándose en la promotora Nueva Generación de Lucha Libre ¡Suscríbete al canal! 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 que estás hace peligro azteca por allá, el mismo Celestial tratando de morder, insoportable, entre ellos andan bien insoportable, si resbala, parece que ahora sí, pues los hombres, pues se olvidan de sus demás rivales, solamente se enfrentan entre ellos, lo que es rocambole y Brazos Celestial, se enfrentan entre ellos, y se han olvidado que hay más rivales en esta noche. Es correcto Menjos Daniels, y así vemos directamente como la contienda continuando con todo esto, vemos cada diferente ángulo sobre esta lucha, los de la primera fila, cuidado con los de la primera fila, ahí los aficionados sonriendo a la cámara, pero vamos a continuar, vemos como directamente los gallos, arriba el cuadrilátero, y ve que tremendo raquetazo le está dando a rocambole, ahora sí, como lo está preparando el ingreso, ahí ahora sí, me van José Daniels, lo estamos viendo. Y mientras tanto vamos a ver como los raquetazos que están duramente por allá, el mismo Golden Silver, Golden Silver y el gallo, le están poniendo raquetiza, recordar que es el ejado y el padrino, y llega ahora sí el ejado, peligro azteca, salvar a su compañero que es rocambole junior, Golden Silver y el gallo, están poniendo una paliza al mismo rocambole, y al mismo, al Nudo Peligro Azteca. Y el gallo se está metiendo con lo más preciado como es, la máscara de rocambole, se pone de pie una vez más, oye que es lo que trama, y así lo está llevando, impactándolo duramente en el esquinero, fenomenal lo que estamos viendo sobre esta noche, y así el jarabe tapateó al jarabe, hacia Peligro Azteca, como le están machacando duramente, en esta noche la verdad está bastante complicado, me veo José Daniels, recordando como tú lo comentas compañero, que esto es tan solo la primera fase, un grupo pasará a la siguiente fase, y lo veo bastante complicado. Sí, creo que sí, creo que está muy complicado, porque cuando quieres rendir a tu compañero, creo que en cualquier momento va a llegar otra agrupación y no lo puede terminar, es un cuatrito de compadres, creo que pues esta es la fase número uno, y la otra es la fase número dos, y al final, por supuesto, se van a tener que enfrentar los dos grupos finalistas para ser ganadores de la Copa de No Valores, porque también está participando Kirmai, está participando también Toxil, está participando también a un Rayman, está participando también un Dragon Kid, está participando pues más elementos que están en este cartel, y también lo que es el millón líder también, y el sureño Flay que también se va a presentar esta noche. Así es, así es, muy bienvenidos Daniel, muchísimas gracias, y hoy así vemos directamente el vio de arcoíris, retando a su oponente, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¡Ah, caray! Le está diciendo que le da un beso, lo está acariciando, las bajas pasiones ya se están calentando, pero oye, cuidado mejor Daniel, porque ahora sí, a todo el público que nos está acompañando esta noche, háganos a compartir, dejar su like, y recuerden que aquí, en Lucha Libre Salgón, se encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores, ahora así arrancamos con las acciones, ve nomás como, ¡ay! Vio de arcoíris, ve nomás como se menea. Oye, esa toma de refri, está muy rarita, está muy rara, y ve el bala, creo que hasta el mismo brazo celestial, para ese que le dirigieron, le voy a frotar la lámpara, para que salga el muñeco de la lámpara, y vamos a ver inmediatamente como, ah, rueda como llanta de carro, y se rueda, se menea, se menea. ¡Se menea, se menea, se menea! Así la estamos viendo, el exótico como es, vio de arcoíris. Como lo está recibiendo, lo marea, ¡ay, ay, ay! ¡El beso que le está dando! ¡Qué tremendo beso! Y el público está pidiendo repetición, el público está pidiendo otra. Y así, alentando hacia todo el público sobre esta noche. Cuidado, porque así vemos directamente como el gallo, el gallo, el rey del palenque, atacando por las espaldas. Y vamos a ver qué va a pasar, vemos como el mismo gallo, ahora sí, viene con un estilo de cebra, ahora sí, su vestimenta. Peligro Azteca se va a tener que enfrentar, pero por supuesto, pues a uno de los jugadores que tiene Guadalajara, Jalisco, sabemos que el gallo y Rayman son de los mejores que tiene Guadalajara, y también Macabre, pero vamos a ver inmediatamente cómo brinca para su misma en su oponente. Bien, ahora sí, desliz, del mismo, ¡oh, lo detiene con raquetazo! El raquetazo que le acaba de dar, dejándolo bastante cansado, ni siquiera se puede poner de pie, le costaba mucho trabajo el gallo. Peligro Azteca, en la escuela de Macabre, en la nueva fe, enfrentándose hacia el profe, el gallo, lo recibe con otro raquetazo. Y así, buscando la manera de poder contraatacar, le da ese raquetazo para poder llevarlo hacia el esquinero, escalaita al cielo y así, resorteando con esa facilidad, llevándolo con el enganche. Y vea también, amenaza con derechazo, no lo consigue, viene con pinzas, peligro Azteca, ahora sí creo que, pues, supo cómo dominar al nuevo gallo, vemos cómo el nuevo peligro Azteca está poniéndose ahora sí, y cuidadito, tómate de un sopapo por Betiche, le está pegando, derechazo, Golden Silver, déjalo ser, déjalo ser, ¿qué está pasando, muchacho? Oye, pero ¿qué le pasa a Golden Silver? Pero atención, porque si lo estamos viendo valioso, ingresando al cuadrilátero, así vemos rápidamente cómo el público está apoyando a Golden Silver. Están apoyando a Golden Silver, ahora sí, recuerdo que Golden Silver me recuerda cuando el nuevo Titan, claro que sí, estuvo en su momento como apoyo como el nuevo gallo, recordar aquellos nuevos valores que también existió a tiempos anteriores, y me recuerda un poquito, pues, al nuevo Titan, cuando traía así, parecido, pues, al mismo gallo. Así es, grandes luchas que se llegaron a vivir en la arena GDL en su momento, cómo no olvidar, hacia el nuevo Titan y Rey Águila en contra de los Strong Brocks, que hoy por hoy vemos cómo ya nuevos talentos están saliendo, están llegando, gracias a la arena GDL, gracias también, hacia el apoyo, el apoyo al público que trae con todo, hacia la Perla Tapatía, las diferentes escuelas que hay aquí en la arena, aquí en Guadalajara Perrón. Pero oye, cuidado, atención, porque ve directamente cómo lo está posicionando, escribe ese golpe, los reflejos, y esas patadas en cascada, amagando, así lo estamos viendo. Oye, cuidado, Golden Silver homenajeando, mejor dicho, poniéndose bien esa máscara, haciendo referencia hacia su profe, el gallo. Creo que sí, impresionante lo que estamos viendo, qué buena referencia que está haciendo, pero vamos a ver ya el ingreso del mismo Rocambole, Rocambole Junior, que está tratando de ingresar, ahora sí, para enfrentar en esta noche, vamos a ver qué va a suceder en contra de Monra. Oye, oye, cuidado, porque así lo estamos viendo, que va al juego de cuerdas, lo tiene con todo. Y así ve cómo le está diciendo con esa manita que no va a poder, no va a poder. No va a poder, no va a poder, pero vemos cómo se menea, Rocambole dice, fíjate bien muchacho, mientras tanto, vemos cómo toma la ventaja, ahora sí, con ese enganche, el mismo Amorra inmediatamente amenaza con el hechazo del nuevo Rocambole, viene con esa espinza que lo lleva hacia el mismo cuerda primeriza, busca ahora sí las patadas para el nuevo Rocambole, y el mismo Amorra, Amorra va a salir por la intermedia, y dice que no, solamente fue un engaño, y el público, aficionados, enamoradísimo de lo que están viendo, ¡qué patada de encascada sorprendió Amorra! Y parece que Amorra se distrajo, se distrajo, fue mucha emoción para Amorra, porque todavía no tiene que ganar. Un momento, un momento oportuno para él, y así lo estamos viendo directamente, como ya lo está retando, al duelo de Raquetazo, y el público gritando, Rocambole, Rocambole, brazo, el público bastante dividido sobre esta noche, y el primer Raquetazo que estamos viendo es por parte de Rocambole. Oye, oye, cuidado porque se está poniendo de pie, lo está retando, y ahora sí es turno del brazo celestial. ¡Vemos brazo celestial! ¡Cómo se lo retumba el pecho! Pareció tamborazo que le dio ese Raquetazo, mientras tanto, Rocambole se retuerce con el mismo Raquetazo, viene ahora sí Raquetazo que se tambalea, pero parece que el toma y daca, toma y daca, el coraje que traen ellos es más que lo que están viviendo en esta noche, lo vuelve a retomar con ese Raquetazo, parece que se cae heredaurilladamente, Rocambole Jr., y parece que la experiencia entre ellos es tratar de humillar a su aparente con la patada de cabrito, que es Filomena que acaba de conectar. La Filomena, el juego de cuerda, rapidísimo, así lo está sorprendiendo con ese enganche, esquiva ese golpe, ve cómo lo está sepultando hasta la lona, al parecer la noche es para el mismo Rocambole, y Brazo Celestial va bien inspirado, pero ve cómo le acaban de cortar la inspiración. Le cortaron la inspiración, vemos cómo el mismo Rocambole y Jodriar, y Brazo Celestial se están posicionando, vienen con menos patadas en cascada, ahora sí van a tratar de llevar hacia afuera, mientras tanto, Peligro Azteca y Uma Monra se están viendo venazando el echado. ¡Cuidado! Ahora sí como misil. Y así salen, entre segunda y tercera, compañero. ¡Cuidado! Atención porque el mismo Peligro Azteca está amenazando a comorar. ¡Peligro Azteca saliendo por encima de la tercera cuerda! ¡Con este topo con hilo! Y vamos a ver qué va a pasar, quedan dos agrupaciones, valioso. Y el nuevo Vidal Coiris, Golden Silver está preparado. Golden Silver dice yo, dice yo, dice ok yo. Y el nuevo Golden Silver se está preparando muy bien, el hombre pues va a buscar algo más. Mejor decidió saltar desde el esquinero, el nuevo Golden Silver, y va a volar. ¡Va a volar en este momento! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y saliendo con ese giro de tornillo, me dejo Zanes. Cayendo ante la humedad de estos hombres. Ahora sí que es lo que podemos esperar sobre esta noche valioso, que también ya se está uniendo a la fiesta. También se une a la fiesta de los vuelos. Cuidado atención porque ya se está preparando desde lo más alto al cuadrilátero. Pensando, reflexionando las cosas con ese mortal hacia atrás, cautivando al público en la arena, Roberto Paz. Y ahora sí, esto se acerca. Este es el final. No soy mi amarín de los decenas y los horóscopos, pero yo siento que Vidor Coiris debe llevarse la victoria. Tiene que dominar al nuevo Gallo. Mientras tanto, el Gallo es el que toma la ventaja con esa encadilla. Mientras tanto, vemos como la aceleración de Vidor Coiris en tratar de terminar y culminar. Se desesperó y el nuevo Gallo termina de esta manera. Está terminándolo con ese sabombazo que acaba de enrollar. Y mira nomás. Uno, dos, tres. Cuidado. Así lo estamos viendo mejor Daniels. En esta lucha, en esta primera fase, el primer grupo es Golden Silver y el Gallo. Sigue lo que sí. Vemos que estos no paran de golpear. Israel Bala. Vemos que se siguen golpeando y esto no para. No para para nada en este momento de la lucha y recordarles que síganos aquí a través de Lucha CL11 porque hay muchas más, muchas, muchas cosas más aquí en esta tradición de nueva generación de lucha libre. No se despede porque tendremos más adelante Paimon el campeonato exótico en EGL. en esta institution en esta tradición de la lucha libre. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.